qué tal amigos bienvenidos al canal de audiotech y hoy queremos pasar un review o tutorial de cómo transmitir con el dispositivo de iRing realmente es muy económico y para mi gusto es de bastante calidad suena bastante bien y no ocupamos muchas cosas lo que vamos a ocupar para hacer este esta transmisión es un cable de plug a plug como por ahí le conocemos con él puedes conectar tu guitarra tu bajo un piano vamos a ocupar obviamente el dispositivo de iRing un cable de rca y para poder poner música si tú quieres hacerlo esto es opcional un micrófono obviamente para que pueda captar también la voz y pues la consola de donde va a salir donde va a salir el audio yo estoy trabajando con una consola mg yamaha de 12 canales tú puedes ocupar cualquier otro tipo de consola yo en lo personal recomiendo mucho la yamaha son de bastante calidad aunque no sea muy sofisticada hoy por hoy yamaha sigue siendo calidad entonces después de todo esto vamos a ver cómo se conecta qué tal amigos aquí está la indicación de grabar con el iRing meterlo a nuestro conectarlo a nuestro dispositivo para hacer una transmisión en vivo y escuche mucho mejor o para grabar simplemente un vídeo que se escuche de buena calidad como ya les comenté mi consola yamaha está que tengo yo una mg 12 tiene una salida que se llama auxiliar en otras consolas dice monitor donde dice auxiliar 1 auxiliar 2 quiere decir que tiene dos salidas y donde dice sen significa enviar entonces el cable normalmente de guitarra o que ocupamos de piano va conectado directamente hacia nuestro iRing y y el iRing va conectado pues hacia nuestro teléfono y aquí en nuestro canal donde yo conecté el piano en el auxiliar 2 no tengo nada no hay nada conectado entonces en el auxiliar 1 aquí está nuestro volumen acuérdense que hay un master este master aquí controla el sonido si yo le bajo a este a este master este no hay nada pero si le bajo yo aquí a este auxiliar pues aunque yo tenga acá mucho volumen no se va a escuchar así que lo vamos a poner a tres cuartas partes y este igual tres cuartas partes y ahí se debe de estar escuchando nuestro cable va del auxiliar 1 a nuestro iRing del iRing va a nuestro celular y simplemente en el canal donde diga auxiliar o monitor le vamos a subir a tres cuartas partes aproximadamente y con eso quedará listo no olviden si quieren suscribirse al canal y compartirlo será de mucha ayuda estamos en contacto estoy utilizando una yamaha y yamaha mg12 con un iRing el más sencillo debe de costar aproximadamente unos 100 pesos 150 pesos un cable de guitarra o de bajo de piano y con eso es suficiente saludos estamos en contacto bendiciones y